Una respuesta efectiva acordina en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz, para la identificación de personas desaparecidas durante el conflicto armado en el municipio del Copey, Departamento del Cesar. Por tal motivo, unirán esfuerzos para dar claridad sobre los cuerpos de las víctimas del conflicto en el referido municipio, ya que existe una preocupación en común en la comunidad porque los cuerpos de las personas que pueden corresponder a sus seres queridos desaparecidos no vayan a ser destruidos o puedan perderse sin que ellas logren tener una respuesta frente a su derecho a la verdad. De acuerdo a lo señalado por la Unidad de Búsqueda de Personas, en las próximas semanas cada una de las instituciones desarrollará acciones que contribuyan a que el fin último de esta articulación se cumpla, el cual corresponde a la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco de la construcción de paz en Colombia, indicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Mientras que la Fiscalía solicitará al alcalde del municipio del Copé y Francisco Mesa detener los trabajos que realizan en los predios y a su vez se informará sobre las acciones de criminalística que esta entidad llevará a cabo en el lugar como insumo para la realización del plan de intervención en el predio cementerio alterno de la localidad.